Muy buenas tardes Gladys, efectivamente llegamos a la zona de la costanera entre el barrio San Pedro, puntualmente de San Pedro, y 12 de junio en inmediaciones del barrio Chacarita para reportar este caso que tiene que ver con el hallazgo de un cadáver ya personal del Ministerio Público, también de la Comisaría Novena, están trabajando para tener la identidad de esta persona. Según los primeros datos que surgieron, este cadáver ya tiene varios días en este lugar, pero los vecinos desconocen a quién pertenecería en este caso, ya que se encuentra en un lugar un poco bastante complicado para ingresar a inmediaciones ya de un arroyo de esta zona. Vamos a tratar un poco de hablar con algún personal de la Comisaría Novena. Comisario, para comentar nomás, ¿cómo surgió esta denuncia? Aparentemente ya lleva sus días este cuerpo sin vida en este lugar. Y a las 15 horas nosotros recibimos una llamada telefónica en la Comisaría y también nos alertó por vía radial. El personal Mikado se constituyó en el lugar y contra todo el hecho ya suscitado. Los vecinos aparentemente desconocen a quién pertenecería a este cadáver, a este cuerpo sin vida, ya que no hay personas desaparecidas, por ejemplo, Comisario. Exactamente, hasta el momento en la Comisaría nosotros no recibimos denuncia al menos por desaparición de personas. También los vecinos están diciendo que ellos no se percataron del hecho. ¿En estas viviendas hay personas que están avistando, Comisario? Exactamente. ¿Son lugares avistados? Lugares avistados, les pedimos permiso para pasar y ellos gentilmente nos dio esa autorización para pasar a mirar. ¿Ahora se va a seguir trabajando para tener la identidad de esta persona? Exactamente, ya el colega nuestro está abocado, ya vinieron todos, se les comunicó a todos y estamos esperando el resultado de ellos, la autorización para el traslado al morgue de juicio. Perfecto, muchas gracias. Entonces, le agradecemos al Comisario Benítez también por esta entrevista. Vamos a tratar de hablar con el fiscal Alejandro Pereira, quien está encabezando este procedimiento que arrancó hace instante nada más. También los vecinos, lógicamente, se están acercando para ver qué es lo que está ocurriendo. Vamos a tratar de escuchar lo que está mencionando el fiscal. Las personas y entonces de manera a poder también recabar algunos datos respecto a la identidad de estas personas que pudieran o no aportar algún dato respecto a esas investigaciones, entonces se hizo presente en el lugar. ¿Los vecinos aportan, fiscal, que dicen acá por la zona había alguien que estaba desaparecido? No, los vecinos a prima fase, las primeras manifestaciones dicen que no lo conocen. Bueno, de hecho, como manifesté al inicio, el cadáver está en un avanzado estado de descomposición, por lo tanto, la identificación se hace un poco complicada, ¿verdad? Pero estamos realizando las primeras diligencias y vamos a ir avanzando con eso. Así, mirando a prima fase, ¿se podría decir que se trataría de una persona joven o ya de edad? Aparentemente, los rasgos físicos indicarían que de una persona adulta mayor, ¿verdad? ¿Del sexo masculino o señor? Del sexo masculino, pero no me quiero aventurar en dar datos precisos para no ser irresponsable porque, como dije, los resultados primarios todavía no arrojaron nada. ¿Pero tiene prendas todavía al cuerpo? Un short es lo que se puede divisar en la parte inferior del cuerpo y en la parte superior ya con el torso aparentemente desnudo y, como dije, muy descompuesto. ¿Llevan hasta la murga judicial entonces? Sí, esa va a ser la disposición. ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento fiscal sobre este hallazgo? No, absolutamente nada todavía, solamente el hallazgo y, como dije al inicio a tu colega, que se realizaron ya los trabajos primarios de campo que a esta altura todavía no arrojan resultados por el avanzado estado de descomposición del cuerpo. Sería un hombre. Perfecto. Entonces, es lo que menciona el fiscal Alejandro Pereira, quien está llevando adelante este proceso investigativo. Hace instantes nada más se produjo este hallazgo, por ende, van a seguir trabajando para tener la identidad de esta persona. Detrás de esta vivienda, si podemos mostrar, Juanse, detrás de esta vivienda hay un arroyo y en inmediaciones, ese arroyo, muy cerca de ese arroyo fue donde se encontró este cadáver. Los vecinos habían reportado esta situación alrededor de las tres y media, lo que mencionaba el comisario Benítez, por ende, personal de la comisaría novena a quien pertenece esta jurisdicción. Se apersonaron hasta este lugar y ya en estos momentos ya tenemos que hablar del hallazgo de este cadáver, Gladys.